Pues ya lo vieron que esta vez gané y así va a seguir siendo porque yo me estoy preparando al mil por ciento para ganarme esa lucha por ese, ese máscara contra máscara. Esta caída, estos golpes que nos damos, ya vieron que es verdad y no me va a detener nada, absolutamente nada, ni una lesión, ni un golpe para conseguir lo que quiero. Porque la carochita viene con todo y se los está demostrando y esta vez, reina Isis, ya viste que te gané y te gané bien, así que espero que pidas una revancha contra mí porque te voy a volver a ganar.